No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar. Que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, calmlyzuste, miracle picado. Juegos de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. sueños de niñez convertirle alguna vez Número 1 Esta es la cumbia de los trapos Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más traguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Este es el grupo Yerba Brava Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más traguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, lo llevo dentro del corazón Soy por mi trapo, lo llevo dentro del corazón Loco, 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 lo llevo dentro del corazón The eye of the tiger 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 El número 7 del Chacal convirtió en 4 a 1, señoras y señores Si se le va, si se le va al número 4 de Nacional Flora Noveles pasa a la siguiente fase del campeonato de campeones Jalito Ay Dios mío, si tuvieramos que cortar el aire con un allí medio, creo que aquí Ay Dios mío, partiríamos por la mitad porque no se mueve una voz que los negros son de punta Número 4 hoy es de Nacional, que las hizo todas en el campo Mi hijo mía, Toma Carriera va a la Nacional, si no Toma Carriera puede ser terrible, si no Toma Carriera puede ser terrible ¡Y la va a jugar, señoras y señores! ¡Lo atajó Carriera, señoras y señores! ¡Lo atajó Carriera! ¡Pasó uno más Gloria Navarra! ¡Vamos 4 a 2 en la tarde de esperada de México! ¡Glorano! ¡Hay fiesta de la gloria! ¡Hay fiesta mía del mar! ¡Gloria Navarra es 4 en la tarde de esperada de Nacional de Quillota 0, señoras y señores! ¡Todo tremendo! ¡Me conoces para ellos! ¡Jalito! ¡Cuéntanos tu punto de vista! ¡Bienvenidos! 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 ¡Jalito! 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 ¡Jalito Garlic! 4 Calendar que gana aquí por cinco tantos jardines en Valpar potential donde se empieza a jaghear con los primeros tres puntos de gala esta llave en la siguiente fase del campeonato de campeones ¡Gracias! ¡Gracias!